Me llamo Filipa Marak, aunque prefiero que me llaméis Pipa. Soy bióloga, inmunóloga y bioquímica, y una de las figuras más importantes del mundo en la investigación de las células T, la familia de células que nos ayudan a combatir la enfermedad. Mi trabajo, pionero en aislar el receptor de las células T, ha conducido a una mayor comprensión de las bases moleculares del sistema inmunológico y ha contribuido a la comprensión actual de la medicina de las vacunas, el VIH y otros trastornos inmunitarios. Trabajo con mi esposo, Dr. John Kappler, estudiando la biología básica de los linfocitos y su aplicación a las enfermedades humanas. En 1990 descubrimos los superantígenos, toxinas extremadamente virulentas que causan una respuesta inmune abrumadora y desastrosa, como ocurre en el síndrome de shock tóxico. También hemos estudiado las causas de la mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes en el sexo femenino. Fui presidenta de la Asociación Estadounidense de Inmunólogos en 2000 y 2001 y he recibido múltiples reconocimientos por mis descubrimientos y contribuciones al campo de la inmunología.